Desde este miércoles mitad de semana, muy buenos días, espero que esté iniciando la jornada de la mejor forma, bien informado y para ello hay que estar atentos también del modelo meteorológico que nos espera para los próximos días, sobre todo porque el calor está dominando puntos del norte, del noroeste debido a un anticiclón que se refuerza dentro de las próximas horas y mantiene temperaturas superiores a los 30 grados aquí en nuestra entidad. La lluvia ya limitada hacia la península de Yucatán, tenemos una onda tropical, pero nada relevante, el potencial de precipitaciones al menos aquí en nuestra ciudad disminuye considerablemente para los próximos días. Estamos a 18 grados, la temperatura máxima será de 28, parcialmente nublado, con lluvia de manera ocasional, jueves, viernes y sábado el modelo meteorológico. Si hablamos de los valores es exactamente el mismo, no sube, no baja la temperatura entre 17, 18 grados para iniciar y hasta 29 grados estará reportando, sobre todo acercándonos al sábado, al domingo con el cielo soleado y el potencial de lluvia ya de manera mínima entre un 10, 20% para lo que resta de la semana. Así que recuerda la recomendación importante, hidratarse constantemente y ahora hay que seguir poniéndonos bloqueador aunque esté nublado, sobre todo en puntos de Puerto Vallarta, en la zona costera, si va a viajar a la playa, 31 será la máxima, el cielo con algunas nubes, pero ya no se prevén precipitaciones. En otros puntos como Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, en Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, la mínima será de 15 grados, sobre todo en León muy fresco al amanecer, si sale muy temprano de casa, llévese un suéter, también en Lagos de Moreno y en Tepa y durante la tarde hasta 30 grados será la temperatura máxima que se irá registrando durante este miércoles. Hasta aquí llegamos con este reporte, que siga teniendo muy buenos días y también siga con nosotros, que nos vamos del otro lado del estudio con Mau y me quedé de a seis. ¡Gracias!